Enseguida el Observatorio Nacional Ciudadano acusó que en esta contienda electoral los candidatos no están interesados en el tema de la desaparición forzada y a pesar de que se trata de un fenómeno sistemático y cotidiano en todo el país. Esta es la información. Que una persona desaparezca no fuera suficientemente grave y no nos hablara de la debilidad que como sociedad estamos teniendo. Entonces en ese sentido yo creo que sí es muy grave que los candidatos hoy no tengan en agenda la crisis de derechos humanos. Pero aún más grave es que quien ha gobernado este país a lo largo de tantos años siga sin reconocer la gravedad y las carencias de lo que no ha logrado hacer. El problema de la información en materia de desaparecidos es que es prácticamente poca y es insuficiente, es confusa, a veces es contradictoria. Entonces poder afirmar cuál es la autoridad más involucrada en casos de desapariciones o casos incluso de violaciones que llevan a la desaparición es difícil porque precisamente habría que distinguir cuáles son los niveles de responsabilidad.